¿Qué pasa, jefe? No, aquí andamos en la talacha. No, fíjese que ahorita estamos viendo eso, pero creo que no tenemos la pieza. Híjole, me acaban de avisar que tenemos la pieza. Ahorita en un momento le marco para decirle qué onda, ¿eh? ¡Ah, qué cosa pasa! ¡Apa! ¿Qué pasó, huerco? ¿Me puede prestar y no es buena, meli con mis amigos? Presta, 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 presta. ¡Aaay, mi coño! ¿De dónde vienes? No, pues vengo de Jalisco Ah, ¿y juegas fútbol? No Ah, ¿y eres mariachi? No Ah, entonces si no eres futbolista ni tampoco eres mariachi, eso significa que eres... Ya valí mal No, y que nos subimos a la plebita a la carreta, y pues para lo que tenés que pasar, compa Salud, 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 salud Que te ruegue quien te quiera Que te ruegue quien te quiera Y que de repente les digo bomba, y que todos salen corriendo, caray Pinche, pinche martín, te pasas el anzo Ya me voy, porque tengo que preparar mis tortos de pibil Salud, ay, nos vemos Cuídate, güey Güey, el gigante no es a toda madre, ¿verdad? Sí, güey, pero no te vas a borrarme, niñez Como si fuera de otro planeta, ¿verdad? Sí Coño, güey, nos falta un jugador para la reta, güey ¿Un jugador, güey? Tranquilo, güey ¡Oaxaco! Güey, pero recuerda que nos falta un jugador para básquet Oaxaco, tranquilo El Oaxaco juega más de 10 deportes Y entonces es la piola, güey ¿Parece? Sí, no, güey Güey, Urquidy me acaba de cancelar el toquillo al rato, güey No tengo guitarrista Tranquilo, güey El Oaxaco también es músico, güey Y se echan unas ruedas bien chingonas de Julián Álvarez, güey Y también se hace playudas, güey ¡Apá! Se metió otro pejelagato ¡Otro pejelagato! Vieja, agárrame mi pozor que ahorita le rompemos su madre Sí, Estefany, no te preocupes Yo ahorita llevo el sofer, ¿ok? Sale, bye ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo están los paps? No, acá anda Acabo de llegar a Gelópolis, güey ¿Qué plan hay al rato, güey? Vamos a Cocogongo, güey Ah, pero yo traigo la nave Yo traigo la nave de mi jefe, güey Vamos a sacarnos unas Logux, unas Drill ¿Qué te parece, güey? Perfecto, perfecto Vámonos 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 ¿Qué pedo, hijo de todo tu p***? ¿Qué pasó, Pachi? ¿Cómo estamos? No, ya sabes Con este p*** clima de p***, hijo de la p*** No, no, está de la p***, güey No, 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 está de la p***, güey No, no, no ¿Qué p*** es, güey? Oye, ¿y qué pedo con el recibo? ¿Cuál recibo, güey? ¿Qué, güey? ¡Ay, chingos de p***, güey! Oye, ¿qué pedo? ¿Vamos a ir a café, o qué? ¿Te vas a decirme de la p***? ¿Te abre esta p***? Ya, ya, vámonos ¡Vámonos, vámonos!